Producción Nacional Independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bueno, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Construye tu propia máquina financiera para surfear la inflación y también surfear las dificultades que la economía tiene. Esto es muy importante y por eso estamos haciendo énfasis en esta campaña que tenemos en cuanto a la psicología gerencial. Tener el ser mental adecuado y tener más vigor, más fortaleza, más robustez, sobre todo en momentos críticos que vive nuestro país. Debemos invertir en nuestro primer emprendimiento que somos nosotros mismos. Ese es el primer paso para la independencia económica, la independencia financiera. Y debemos desechar esos pensamientos que son tóxicos, que son inadecuados. Movernos más hacia la independencia económica. Miren, cuando una persona tiene independencia económica y puede alcanzar un nivel de prosperidad mediano, que todos los ciudadanos merecen, es más difícil que nos puedan manipular. Porque tenemos la capacidad de, primero, alimentarnos mejor y cumplir todas nuestras necesidades económicas de una manera más adecuada. Sin necesidad de depender de alguien que tenga esa facultad de darnos algo o no. A su voluntad. Eso debemos combatirlo con emprendimiento, con espíritu de trabajo. Y por supuesto generando independencia económica. Cuando usted tiene independencia económica, piensa mejor y decide mejor. Por eso es tan importante desechar todos esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos improductivos que nos llevan a la pobreza, a la dependencia y a la falta de oportunidades. Mientras más personas estén en una posición de independencia, más difícil será que nos puedan penetrar con ideas inadecuadas, ideas que nos lleven a la pobreza. Por eso, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es gerencia para todos.